No le peguen a nadie, porque esas nenas se me respetan No le peguen a nadie, el agua brilla No le peguen a nadie, no le peguen a nadie Bienvenida mi familia linda, como me les va por acá Contento de tenerlos un día más, pudiendo estar con ustedes Porque siento las buenas vibras que me mandan ustedes hasta acá Yo las siento por acá y se las mando de regreso así como con un superpoder ahí Telepático que les llega hasta donde ustedes se encuentren Así que bueno, les traemos este video Que habla sobre Bill Gates Ese gran multimillonario, billonario más bien De los hombres más ricos del mundo En su momento llegó a ser el más rico del mundo por no sé cuánto tiempo, años me parece Pero siempre está ahí el hombre Y él tiene algo que le está preocupando Algo que tiene en su cabeza que puede pasar en el año 2022 De qué exactamente estamos hablando Pues ya se los voy a compartir Así que espero que se queden a lo largo de este video Porque va a estar muy bueno Dicen, algunos pudiéramos enunciar esto Lo que más preocupa a Bill Gates en el año 2022 Hay también una revolución tecnológica versus el COVID O es el 2022 El inicio a una nueva era Así Pero yo le voy a estar explicando por qué Con lujo de detalles Antes, antes, antes Vamos con la sección del sabías ¿Qué? Que trata sobre una fruta Que es de estar De chupete Las fresas Que son una rica fruta Dice De acuerdo con investigadores españoles e italianos Las fresas podrían ser un medio delicioso Para reducir sus niveles de colesterol Yo el primero Porque a mí a veces me sale un poquito alto el colesterol Pero rápido la bajamos Pero es una buena manera de poderlo combatir Los científicos solicitaron a los voluntarios Que hicieran únicamente un cambio en sus hábitos Que comieran alrededor de 450 gramos de fresas al día durante un mes Y adivinen qué pasó Pues después de 30 días Su nivel total de colesterol Disminuyó en un 95% Así mismo es Y eso es el colesterol malo Se redujo en un 14% Y sus niveles de triglicéridos bajaron un sorprendente 21% Probablemente gracias a las antocianinas pro salud Y dice No se preocupe Si le parece que comer de 15 a 25 fresas al día Que es aproximadamente 400 gramos en total Le parece a usted mucho El año pasado un estudio realizado en Harvard Descubrió que comer al menos 3 porciones de una taza de fresas al día Puede disminuir el riesgo de padecer de enfermedades del corazón En un 34% Yo creo personalmente que yo no me comería de 15 a 25 fresas Porque son una barbaridad Pero tal vez unas 5 fresitas Digo yo Pudiera ser algo todavía dentro de la escala de lo bueno ¿Verdad? Que todavía lo podemos tomar Ahora Si es usted diabético Si consultelo con un médico Porque ahí pueda funcionar un poco diferente Después dice Los 75 miligramos de vitamina C Por cada 100 gramos de algunas variedades de fresas Son un aporte que supera al de las naranjas Tal como se explica en unos estudios Además tienen una importante proporción De carotenos Que son los compuestos antioxidantes Y antiinflamatorios Que le confieren su color rojo Así que ahí está Yo ahora me voy a ir al supermercado A comprar una fresa Y lo voy a incorporar ahí Tantas cosas buenas que tienen Todo un montón de cosas que le hemos compartido por acá Que podemos armar una dieta completa sin aburrirnos Así que ahí les dejo ese dato Espero les guste Pero ahora sí ¿De qué está hablando entonces Bill Gates? Quien es una persona influyente en el mundo Donde quiera que se le vea Dice En su mayor parte Bill Gates Se muestra optimista Sobre el año 2022 Pero el cofundador multimillonario De Microsoft Todavía tiene algunas preocupaciones De cara al próximo año En la publicación del blog De fin de año Publicada recientemente Por Bill Gates Titulada Porque tiene un título Razones para el optimismo Después de un año difícil Y son múltiples pronósticos optimistas Desde la pandemia COVID-19 Que podría llegar a su fin Según lo dijo él en un comunicado En ese blog Hasta el inminente ascenso del metaverso Yo no sé si sepan lo que es el metaverso Pero para que entiendan en palabras fáciles Es como el nuevo mundo virtual Como aquellos que les gusta estar en juegos de video Y ahí construyen un mundo completamente nuevo Y dicen que en el metaverso se va a poder comprar Escuchen ustedes Porque como Para aquellos que les gusta leer ese tipo de cosas Sabrán a lo que estoy hablando Pero para hacerles la vida fácil Va a ser un mundo virtual En el que usted a través de una gafa Por ejemplo Pudiera entrar en ese mundo Y estar viendo como que anda En un mundo completamente nuevo Diferente al físico Y ahí usted va a poder comprar propiedades Así como que esté comprando una propiedad De bienes raíces en la vida real Va a comprar propiedades Van a tener un valor real Y dicen que va a tener apreciación Y en el futuro ganarán valor Así como pueda comprar muchas cosas Como todo lo del mundo real Pero lo va a comprar en el mundo virtual Y después va usted a poder generar ganancias monetarias Reales de ese mundo virtual Porque otros van a querer comprarle esas propiedades Con el paso del tiempo Imagínense a lo que está llegando el mundo Ya no será el mundo físico El mundo físico seguramente con nuevas generaciones Pasará quizás para muchos a un segundo plano Y pasarán más tiempo del día En ese mundo virtual Nosotros a lo mejor y no Porque yo no creo que pudiera vivir en ese mundo virtual Ya estoy demasiado acostumbrado a esto Y me gusta ver la luz solar De verdad con mis propios ojos Sin necesidad de tener una cuestión así Pero a eso es a lo que se refiere Bill Gates Cuando habla de eso El fin del COVID Y el crecimiento de este mundo virtual o metaverso Y dice Gates Pero un problema en particular Podría ralentizar o descarrilar Gran parte de ese progreso Predijo La desconfianza de la gente hacia los gobiernos Es uno de los temas que más me preocupa De cara al 2022 Así es, la gente ya empezó a perder confianza En los gobiernos Y en todas partes del mundo No solamente acá Las instituciones públicas Señaló Gates Deben ser actores importantes en luchas Como abordar el cambio climático O prevenir la próxima pandemia Pero solo pueden hacer mucho Si la gente rechaza su guía por principio Si su gente no confía en usted No apoyará nuevas iniciativas importantes Escribió Gates Y cuando surge una crisis importante Es menos probable que sigan La guía necesaria para capear la tormenta Tal desconfianza se ha vuelto Particularmente evidente Desde que golpeó la pandemia La desinformación del COVID Por ejemplo Se ha extendido tanto en los Estados Unidos Como en el resto del mundo Obstaculizando las tasas de vacunación del país Y en última instancia Retrasando el fin de la pandemia Así dice Porque recordemos Cuánta desinformación Ha habido en las redes sociales Sobre la vacuna Muchos aún tienen temor a querer ponérsela Y es por eso mismo Porque hay demasiada desinformación Le meten miedo a la gente Y por lo tanto El virus ha seguido mutando Si todos se hubieran vacunado Ya esto sería muy diferente Tendría otra pinta Pero el Pew Research Center La investigación de los tiempos pre-COVID Mostró tendencias similares En una encuesta de 2017 De los adultos estadounidenses El 75% de los encuestados Dijo que sus compañeros de confianza De los ciudadanos en el gobierno federal Se estaban reduciendo Ya no creen mucho En los políticos Que los representan en el Congreso Otro 64% de los encuestados Dijo que la confianza De los estadounidenses Entre ellos También se estaba reduciendo Y aproximadamente 4 de cada 10 encuestados Pensaron que la desconfianza Dificultaba el manejo de problemas Como la atención médica Y la inmigración Es más La violencia con armas de fuego También Es terrible En la publicación De ese mismo blog De Bill Gates Señaló que En los ciclos de noticias De 24 horas Los titulares con incentivos políticos Y las redes sociales Han jugado un papel En la creciente brecha Y que los gobiernos Pueden necesitar regular Las plataformas en línea Para disipar Eficazmente Toda esa barbaridad De desinformación Que anda por ahí Por eso es que Por ejemplo En canales Como YouTube Yo les quiero decir Por ejemplo Prohibieron el contenido Cuando se hablaba mal De la vacuna Y así lo han hecho También otras redes sociales Acá nunca hemos tenido Problemas Porque Yo sé En mi caso en particular Si creo en una vacuna Yo sé que cada quien Tiene su opinión Pero eso es algo Personal mío ¿Verdad? Entonces no hemos tenido Problemas Dice Y así en todas Otras redes también Ya es un foco De atención Para algunos legisladores En Washington D.C. En octubre Por ejemplo La ex ingeniera De Facebook Frances Hogan Testificó Ante un comité Del senado Sobre la crisis De desinformación De la compañía Desinformación Que publicaba Facebook Y no hacía nada Al respecto Un posible primer paso Para las Hacia las regulaciones De la plataforma De las redes sociales El tiempo puede ser Esencial Gates expresó Su preocupación De que sin una intervención Rápida Es más probable Que los estadounidenses Elijan políticos Que expresen Públicamente Y fomenten La desconfianza El efecto De bola de nieve Podría hacer Que el público Se desilusione Aún más Es increíble Todo lo que estamos viendo Familia La verdad Que los tiempos Han cambiado De un día Para otro Todo estaba normal En 2019 Y ahora Con todo esto De la pandemia Todo dio un giro Tremendo Y cosas que antes Eran impensables Ahora son realidades Entonces Es un problema Complicado De resolver E incluso Bill Gates Dijo que no está seguro De cómo proceder Aquí es donde Normalmente Expongo mis ideas Sobre cómo Solucionar el problema La verdad Es que no tengo Las respuestas Escribió Y agregó Planeo Seguir buscando Y leyendo Las ideas De otros Especialmente De los jóvenes Tengo la esperanza De que las generaciones Que crecieron En línea Tengan nuevas ideas Sobre cómo abordar Un problema Que está tan profundamente Arraigado A la internet Así que ahí está Imagínense Cómo está Todo esto Yo me recuerdo Que hace años Yo vi una película Que se llama El juez Con Silvestre Estalón Eso fue en los años 90 Donde Él como que Viajaba al futuro O llegaba al futuro Había estado congelado En una cápsula Aparecía en el futuro Y entonces En ese futuro Ya había muchas cosas La gente casi no salía De sus hogares Porque había una cantidad De virus tremenda En la ciudad E incluso Para tener las parejas Intimidad Lo hacían a través De una conexión Como lentes Así Pero ya no había Un contacto físico Entre personas Por la cantidad De virus Y decían Que eso Acabaría más rápido Con sus vidas Entonces También tenemos El ejemplo De Matrix Esa otra película Con Keanu Reeves Que por cierto Sale una versión Hace poco Donde se puede ver Todo esto También como todo Se ve A través de un juego Y se confunde La realidad Con el mismo juego Y muchas de las personas Quieren vivir más En el juego Que en la misma vida Real O misma vida Física De lo tangible Como lo es ahora Así que El mundo Está cambiando Nosotros Veremos muchas cosas Parte de ello Y otras cosas Que se verán Más adelante Pero ya las cosas No serán iguales Familia Hemos llegado al final Déjenme saber Sus comentarios Que piensan Sobre este video Yo me estaré Despidiendo de ustedes Pero nos estaremos Viendo En la próxima Se me cuidan Y les mando Un tremendo Chau Chau